¿Por qué Paraguay requiere a este excombatiente, a este firmante del acuerdo de paz en el país vecino? Preparamos una nota para que ustedes tengan un contexto precisamente del por qué Granda habría apoyado a un ejército popular en Paraguay, un ejército en contra del gobierno y habría apoyado el asesinato de la hija del expresidente de ese país. Cómplice en el asesinato de Cecilia Cubas, hija del expresidente Raúl Cubas, cometido hace 17 años, ese es el crimen por el cual Rodrigo Granda está siendo investigado y por el que tiene una circular roja de Interpol emitida en Paraguay, y de la cual parecía estar enterado según un comunicado de Inmigración Colombia. Cecilia fue secuestrada en 2004 y encontrada sin vida meses más tarde. Según las autoridades paraguayas, Omar Martínez, un activista político del partido Patria Libre, fue el actor intelectual del crimen y principal responsable. Fue durante las investigaciones hacia Martínez cuando el fiscal general del estado paraguayo, en ese entonces Óscar Latorre, conoció que habrían mantenido contactos con Rodrigo Granda, vía correo electrónico y que el canciller de las FARC habría sido quien lo asesoró. La evidencia que comprobó la participación de las FARC en el secuestro fue encontrada en el computador de Raúl Reyes, asesor del bloque sur de las FARC, después de la recordada Operación Fénix que se realizó en 2008.